Según la más reciente encuesta de Sid Gallop, emprendimiento durante la pandemia del coronavirus arroja que el 44% de los nicaragüenses entrevistados crea un pequeño negocio durante la pandemia. Sin embargo, María Eugenia Mayorga, expresidenta de la REN, considera que hace falta que estos migren a la formalidad para ser sostenibles. La primera respuesta ante esta necesidad de empleo, esta necesidad de trabajo, es el emprender. Lastimosamente, muchos de estos emprendimientos se tornan, uno, informales, y eso es un desafío que podemos tener porque se registra un porcentaje que registraba que es el 40% de emprendimientos, pero ¿cuántos no están registrados porque no están formales? Entonces, esa es una gran incógnita que tenemos actualmente. Las últimas encuestas de registro de MIPIME es del 2013. Entonces, necesitamos actualizar realmente cuántas microempresas hay en nuestro país y cuántas de esas son informales. Eso por un lado. Y por otro lado, que es algo, aparte de la informalidad que tiende el emprender, muchos de ellos son negocios para sobrevivir, negocios de urgencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando arrancas un negocio de urgencia, un negocio para sobrevivir con tú, ya sea porque no tienes empleo, son negocios que a veces no tienes una visión a largo plazo, no tienes una visión de crecimiento, solo una visión de subsistencia. De acuerdo con Mayorga, los nuevos emprendimientos deben visualizarse a largo plazo, ya que en un 80% cierran. Todos aquellos nuevos emprendedores se agrupen, se organicen y busquen instituciones, organizaciones, cámaras de comercio para poderlos guiar de una forma a largo plazo, de una forma para crear bases sólidas y que estos negocios, estas ideas de emprendimiento, de subsistencia, sean realmente negocios en crecimiento a largo plazo. Entonces, creo yo que eso es como el primer llamado que podemos hacer como organización respondiendo a esta encuesta. También nosotros vimos, parte de las encuestas que hemos hecho como organización, y lo vimos, una que hicimos ahorita en noviembre, que entrevistamos muchas empresarias del sector del norte y del sector de la costa atlántica y ninguna de ellas estaban agremiadas o asociadas a alguna institución. Y eso te limita el acceso a capacitaciones, el acceso a conocer los procesos de formalización. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.